Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 10 de mayo del 2022, programa número 9 de Sin Límites edición 2022. Hoy vamos a hablar de esta presentación que se hizo en la provincia de Jujuy hace escasos 10 días, que tiene que ver con un proyecto del Hotel Amerian acá en la provincia de Jujuy, un hotel 5 estrellas, así que va a estar visitándonos el licenciado Villanueva para hablar casualmente de este tema, contarnos en qué constituye este esfuerzo muy grande empresarial y qué tiempo va a llevar adelante, y bueno, la perspectiva que puede llegar a tener un emprendimiento inmobiliario de esta magnitud y de esta naturaleza. También por supuesto vamos a tener en minuto nada más el comentario de la semana, pero esto va a ser después de la pausa, después de que presentemos al anunciante, así que ya volvemos en minutitos nada más. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Semana complicada, por cierto, ¿no? Complicada entre el presidente y la vicepresidenta, el presidente que se ausenta en un viaje a Europa, España y Alemania en la gira, acompañado por el canciller Cafiero, en un momento tal vez de la relación con la dupla presidencial más complicada de los últimos tiempos, asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner en un marco, a ver qué será, miremos lo que es esta semana, ¿no? Hoy día 10 arranca la marcha federal, una marcha donde de distintos puntos del país van a converger el día 12, martes-jueves, martes-jueves 12, perdón, van a converger en la capital federal. Se habla de 100.000 personas, se habla de 100 colectivos, cuatro puntos específicos donde van a llegar y de donde se van a trasladar a partir de las 10 de la mañana del jueves a Plaza de Mayo en un día que será un día de furia en la capital, sin duda, llevando adelante esta protesta que tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo, pidiendo aumento de planes, por un lado, y pidiendo la duplicación del monto que se paga. Se pagan 16.500 pesos, se piden 33.000, concretamente. Dos condiciones que parecen muy, pero muy difícil que el gobierno ceda. Sí, podrá aparecer la existencia de algún bono, pero la realidad es que como que el gobierno ha cerrado puertas en esto, no hay más planes, no se va a incrementar, potenciar trabajo. Ya son 1.200.000 planes los que existen dentro de esta existencia social, así que aparentemente no va a haber aumento. Y le toca a Cristina, en estos días que va a estar, le toca enfrentar esta marcha, esta manifestación masiva, ¿no? Hay que recordar que es grupos piqueteros que están en desacuerdo con la política oficial, con lo que manejan oficialmente. También son las semanas de las audiencias públicas. Hoy empiezan las tres audiencias públicas. La primera, que se va a tratar el precio del gas en Boca de Pozo. La segunda, que se va a tratar la energía. La tercera, que se va a tratar la segmentación tarifaria. En una audiencia pública que siempre viene mal, porque normalmente, claro, la mayoría se opone. ¿Quién quiere un aumento de tarifa? Entonces está lleno de grupos que se oponen a esto. Pero a su vez, en esta audiencia pública, el gobierno está partido en dos. Porque los sectores kirchneristas, camporistas, o sea, los que están dentro de la misma oposición del gobierno, donde está encuadrada Cristina, no quieren el aumento tarifario, lo quieren patear para adelante. Entonces, lógicamente, tienen que llevar adelante una audiencia pública donde este sector del mismo gobierno está en contra de lo que pueda llegar a pasar acá. De hecho, las audiencias públicas generalmente la comandan los secretarios de Energía. Acá los secretarios de Energía responden a Cristina. Por lo tanto, ha sido apartado. La va a comandar a esto directamente del Ministerio de Economía. Lo va a llevar adelante el Ministro de la Producción, Matías Kulfa. O sea, está separado el sector energético del manejo, casualmente, ¿no es cierto?, de la audiencia pública que lleva adelante este aumento de precios. Así que, imagínese si va a ser complicado. Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Estas audiencias públicas para el incremento de las tarifas tienen que ver con el gas, pero tienen que ver solamente con el gas para todo el país, pero con la luz solamente para la zona de Lamba. Acá hablamos de Noria y del Sur. Jujuy tiene sus propias características, que de hecho, también tiene audiencia pública Jujuy, que ayer empezó con las inscripciones, que van a continuar hasta el día 23 de mayo, y el 24 de mayo, en la cancha de básquet, el Club Altorzón Ozapla, se va a llevar adelante a las 9 de la mañana la audiencia pública para la suba de la energía. Que dicho sea de paso, nosotros ya venimos teniendo una política de incremento de la energía que fue aceptada ya y que se viene practicando todo este año. Se incrementa la energía en función de lo que se incrementa el sueldo de los empleados estatales. Esta es la política que Jujuy está llevando adelante, pero reitero, son situaciones distintas. La audiencia pública que se va a llevar en Buenos Aires a partir de hoy, a cabo, hay que ver de qué manera se da. Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Tiene una segmentación que castiga fuertemente a los sectores más ricos, por ponerle un nombre. Hay que ver qué política se usa para este cobro. Se habla de que va a superar el 200%. Pero también es cierto que lo que se aprueba acá no es vinculante. Tiene que ir a la Secretaría de Energía para que se haga la resolución correspondiente que tiene que ser aprobada por el Ejecutivo. La va a hacer la Secretaría de Energía que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Son preguntas que hoy, la verdad, no tienen respuesta. Están ahí planteadas y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero la audiencia pública es un tema. El tema del índice de inflación se va a conocer el jueves. Y todos sabemos que no va a ser bueno. O sea, está bien, hoy se habla de que va a ser menor a 6. No es un logro, ¿eh? Que sea 5.3, 5.5, 5.7. No es ningún logro. Es un tema muy preocupante. La inflación sigue siendo algo totalmente desbocado. Y fíjese usted que se da este índice, que no hay que confundirse, es al mes de abril. Los incrementos que usted está viviendo hoy, del gasoil, del anafta, del GNC, lo que va a vivir en los incrementos tarifarios, lo que le ha llegado ahora en las prepagas, que se autorizó un 22% a cargar en tres meses, entre los meses de junio, julio y agosto. Bueno, toda esta situación todavía no está puesta, ¿no es cierto?, en este índice que nos va a dar por el mes de abril, que estiman, reitero, en 5.3, 5.4, bueno, no es para nada fácil. Y esto va a ser el jueves, cuando esté Cristina a cargo de la presidencia. También va a ser una semana clave en lo que hemos hablado y lo hemos comentado acá, con lo que pasa en la localidad de Rosario. Rosario, de nuevo, se ve atravesada por una violencia sin límites. 102 muertes, estamos hablando ya al día de hoy, ¿sí?, donde han muerto chicos, criaturas de un año, de seis años, donde es impiadoso lo que está pasando, donde el 80% de los casos son casos donde está perfectamente programado, esto ha sido determinado, donde en el 50% de los casos actúan sicarios, ¿sí?, con el uso de armas. Bueno, toda esta situación va a ponerse en escena el día viernes. ¿Cuándo? El día viernes en Rosario, Universidad Nacional de Rosario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un hecho inédito, sus cuatro integrantes van a estar en Rosario hablando de este tema. Lo que pasa en Rosario no es un tema menor. Y no es una problemática solamente de Rosario ni de la provincia de Santa Fe, es un problema de todo el país. Porque no tenga duda de que si las mafias, si el narcotráfico gana en Rosario, va a extenderse a otros lugares, de la misma manera, con el mismo procedimiento. Hoy Rosario está asediada, lamentablemente, por la actitud de los sicarios, por los grupos mafiosos. Hay que pagar para poder trabajar. Esto se está haciendo carne en Rosario. Bueno, no es un dato menor, es una semana complicada en este tema. Y hablamos en el medio de esto de las peleas, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en su punto máximo, que creo que es un tema que preocupa a todos. Ayer, casualmente, en la comida que hicieron de este grupo libertario que se juntó, de esta Fundación Libertad, lo que hablaba el Círculo Rojo era esto, el gran comentario era esto, el temor a que estas peleas que se han generado y que han tomado una virulencia prácticamente impensada, ¿no? Porque hasta acá había un presidente de la República que aguantaba estoicamente todo lo que le decían, pero que en ningún momento decía nada. Y de las últimas 36 horas hemos visto una política perfectamente definida de salir a contestar. Entonces lo hizo Culfas a través de hablar de su libro, lo hizo el ministro Guzmán cuando habló de que no existe ningún país donde se pueda sostener, tener déficit, tener subsidio del 4% o del 5% del PBI. O sea, salió fuertemente a golpear en este tema y salió el propio presidente de la República a golpear, que fue también lo más raro, ¿no es cierto? Porque generalmente Alberto Fernández estuvo callado, pero habló de que en mi gobierno nunca se ha ocultado la pobreza. O sea, y esto fue un impacto muy, pero muy directo a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de su segundo gobierno donde se escondían los pobres. ¿Se acuerdan? Donde se mentira el índice de inflación, se había cooptado el INDEC. Entonces teníamos una inflación del 9% anual y cerramos paritaria al 25. Lógicamente cuando usted con el 9% va cargando la canasta básica y la canasta de alimentos, pero sube los sueldos, sube con el 25. Al cabo de dos años teníamos menos pobre que Alemania. Y hubo un reconocimiento explícito de este tema. Y este reconocimiento que hizo la presidenta tiene consecuencias por otro lado, pero bueno, ahora se lo enrostraron de esta manera. Nunca se escondió nada. Somos un gobierno peronista, le ponemos el pecho a los problemas, dijo Alberto Fernández. Y fue un ataque muy duro que hay que ver cuál es la respuesta en este tema. Yo decía de las consecuencias que tiene este reconocimiento de Cristina Fernández de Kirchner que son en dos sentidos. Uno es en el juicio que tienen respecto de la cooptación que hicieron en el INDEC, en un juicio donde está Guillermo Moreno y muchos más implicados, donde el fiscal ya pidió que esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner pase a formar parte del juicio porque es un reconocimiento directo, explícito de lo que se está tratando en este juicio. Entonces, es por un lado esto y por otro lado los bonistas en Nueva York lo van a usar. Ya dijeron que lo van a usar. ¿Por qué? Porque los bonistas en Nueva York están tratando de demostrar que se han falseado los índices del INDEC para no pagar ese bono especial que había si tenía un superávit, o sea, si el crecimiento superaba determinada tasa había que pagar un bono. Claro, de esta manera se había equilibrado esto para no pagarlo y esto es lo que se está litigando hoy en Nueva York y donde estamos a punto de perderlo. Bueno, poco ayuda esta aceptación por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner que reiteramos venía pegando y fuerte el gobierno y donde las últimas expresiones fueron muy duras. Larroque por un lado dijo que el gobierno es nuestro, no sé si se acuerdan, pasaron 48 horas, 72, lo que pasa es que en Argentina 72 horas parece un mundo. Cristina Fernández de Kirchner no hay pelea dijo en el Chaco el día viernes, no hay pelea, lo que hay son debates de ideas, ahora no se hablan hace dos meses y medio, cómo se debate en ideas sin hablarse. Pero bueno, estas fueron las expresiones, también habló de que no tiene la estatura política Alberto Fernández para discutir, si Massa tiene un partido político para atrás, hay otros que no tienen nada como diciendo lo ningunea de una manera, bueno, esto genera estupor en todo lo que está alrededor. A ver, yo me imagino un inversor que tiene que venir a la Argentina y ver una pelea en la cúpula del poder en la Argentina de esta naturaleza. Y es difícil, y es difícil. Cristina habló de legítimo, de origen, pero no de gestión, una expresión muy dura hacia el presidente de la República. Y todos miramos con preocupación esto, si empezamos a ver fantasmas de inestabilidad institucional, esto vamos a hablar en la Argentina, puede ser posible que en esta etapa caigamos en esto, pero todos miran con preocupación este tema, todos están preocupados. Cristina Fernández de Kirchner boicotea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo está haciendo, a ver, analicemos lo siguiente, se metió en el tema paritarias, habló de paritarias altas, celebró y aplaudió la paritaria que cerró bancario el 60%, felicitándolo a Palazzo, al titular de la bancaria. Hoy salió a contestarle Gerardo Martínez de la UOCRA a decirle que hay que defender a Alberto Fernández, que no se meta en los temas paritarios, le dijo a Cristina. Esto, en otra época era impensado, quién iba a salir a cruzarla de esta manera, pero hoy está, o sea, hoy están todos hablando, hoy salió Guzmán, como decía recién, salió Culfa, salió Alberto Fernández, salió la CGT, porque Gerardo Martínez habló como integrante de la CGT, que no se mete en este tema. Cristina lo quiere sacar a Guzmán, sabe perfectamente que Guzmán es el interlocutor en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sabe perfectamente, pero lo quiere sacar, como quiere sacarlo a Moroni y a Culfa, pero quiere sacarlo a Guzmán. Presentaron dos proyectos de ley en Cámara de Diputados y Senadores, que impactan directamente en las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una moratoria previsional en el Senado, se enteró el ministro por los medios que había un proyecto de esta naturaleza. El otro tema es adelantar los pagos dentro del marco de lo que es el salario mínimo vital y móvil, o sea, lo que está proyectado en los 43 mil pesos que se tiene que pagar en enero, traerlo al mes de julio y pagarlo ahora desestabilizando la caja y llevando a incumplir las metas que se han prometido con el fondo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y es el mismo gobierno el que se choca con estos temas. Por supuesto que si hablamos de la oposición no son todas flores, ¿no? Fíjese lo que ha pasado ayer entre Macri y Larreta en esta misma comida de los libertarios. Fíjese las cosas que se dijeron con dos, a ver, dentro del marco de uno de los partidos que están juntos por el cambio con dos posturas absolutamente distintas respecto a la realidad de cómo enfrentar estos problemas. Esto está pasando ahora. Sectores del PRO que dicen si no queremos ser coaptados por la noción cívica radical hay que dividirse. Esto está pasando. Claro, y después se preguntan ¿por qué en las encuestas crece mi ley? ¿Y usted por qué cree que crece? ¿Cuál va a ser la propuesta que van a poner sobre la mesa? ¿Cristina o Mauricio Macri? Pero no tenga duda que va a crecer mi ley. Hay gente que se cortaría la mano por volver a votar lo mismo que ya hemos vivido en la Argentina y nos metieron donde nos metieron. Y hablo de los dos. No lo pongo exento a ninguno, ni a Cristina ni a Mauricio. ¿Quieren volver? ¿En serio? Entonces aparece el libertario. Aparece esta locura, anarquista, complicada. ¿Y por qué aparece? ¿Y por qué en el otro lado no le ofrecen nada? Le ofrecen pelea. No hay ni un poquito de serenidad, de tranquilidad, no hay un proyecto. Son todas peleas de nombre. Nos vienen diciendo hace mucho que hay que hacer un plan político. Decir, este es el plan para llevar adelante. Después veremos quiénes son los nombres. Esto siempre dicen en la política. Y después hay una mentira, hay una pelea de nombre. Hay una pelea por ocupar espacio, por cargo, nada más. Entonces, es complicado el tema. El transporte ha sido noticia, idas y vueltas que no se terminan de definir. Ayer, hoy había paro, no hubo paro por una cuestión de prolongación por cinco días de la audiencia pública, de la conciliación obligatoria. Pero no nos equivoquemos, el tema está latente, falta mucho para arreglar, no hay ningún proyecto para arreglar. Ayer se habló de un anticipo de 20 mil pesos no remunerativa, cuenta de futuro aumento en la paritaria. La realidad es que exigen una paritaria igual a la zona del AMBA. El AMBA cobra, sigue cobrando una diferencia abismal en materia de subsidio. El resto del país no puede pagar lo que paga el AMBA. Esta es la realidad. Y como esto nadie hace prever que pueda ser cambiado en la nación, ¿quién lo va a cambiar? Hoy está Cristina en el poder de viaje del presidente. ¿Quién va a tocar esto que no se pudo arreglar? ¿En años lo van a cambiar ahora? Mentira. Entonces la semana que viene todo hace prever que vamos a caer de nuevo en un conflicto con el transporte porque no hay condiciones creadas para poder tener una solución del tema. Seguimos muy complicado. Hubo una jornada importante en Pornomarca. Macro te invita a pensar la minería en grande. Un debate significativo de los principales actores de la minería. Estaba presente el titular del Banco Macro, Jorge Brito Hijo. Estuvo por supuesto el gobernador Gerardo Morales. Se invitaron algunos economistas que disertaron la misma. Claudio Suchovic y Ricardo Ardiasu. Habló el titular de la CAEM de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. El eje principal tiene que ver con el litio por supuesto que es hoy la vedette dentro del marco de la minería. Pero el título es un poco pensar en grande esto y como la minería el vector del desarrollo del NOAM. Y yo creo que no cabe ninguna duda de esto. Hay que pensarlo en grande. Hay que tratar de apuntar a esto con la magnitud y lo que significa hoy. Porque la gente en general no tiene idea de lo que hay en cierne en este tema. Es muy difícil hasta ver los números que hay en cierne. Yo me he puesto a sacar un detalle de un trabajo que presentó el secretario de Minería en la provincia de Salta la semana pasada donde hizo una evaluación de lo que es el crecimiento del valor del litio donde para que usted se dé una idea el litio en julio del 2021 estamos hablando del litio industrial que vendría a ser el carbonato y el litio común este litio así planteado como está valía 5.574 dólares julio del 2021 números oficiales es un commodity números oficiales en marzo del 2022 de 5.574 se fue a 28.686 o sea fíjese de lo que estamos hablando un 500% ni que hablar del litio que se conoce como el técnico que es el litio con calidad de batería que en julio estaba en 11.936 dólares y hoy la cotización a marzo perdón es de 42.406 dólares por eso hasta Elon Musk el de Tesla dijo hay que ponerse a producir litio digamos hay que hay que entrar en el negocio lo dijo Pan Energy el otro día todos quieren entrar en el negocio el tema que Jujuy hoy está en el negocio está primero que todo tiene dos proyectos que son cercanos a los 90.000 toneladas que en el 2023 tienen que estar a full los dos tiene otros proyectos no es cierto en opción ayer nos contaba el propio titular de la CAEM que es el sego también de Exarde que podrían ser 20.000 toneladas más Jujuy puede llegar a las 115.000 toneladas en un plazo relativamente corto pero es el único que está en condiciones de llegar ya usted se imagina multiplique nada más 90.000 toneladas que es lo que podemos llegar a estar produciendo en el 2023 por 28.000 dólares y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando o sea son números que impactan en la economía provincial y en la economía regional porque estamos hablando de Salta y estamos hablando de Catamarca con una gran potencialidad con inversiones que son reales que son seguras o sea con mucha plata que se está enterrando hoy en La Puna hay trabajando 4.000 personas hoy hay una generación de una de una escuela de de productores mineros de proveedores mineros que es fundamental o sea hoy gracias a los proveedores mineros tenemos una situación de este empresario jujeño de una potencia muy grande hace muy poco tiempo visitaban una ruta nosotros no estábamos en condiciones de presentarnos acá no teníamos la capacidad técnica económica para hacerlo hoy hay empresarios jujeños de sobra con esto y han armado un clúster de minería que pueden salir a vender servicios mineros a otra provincia y competir con cualquiera y esto lo ha hecho la minería con el derrame con toda la plata que se invierte pero acá piense en eso y piense cuando empiecen a producir los dos proyectos grandes que tenemos hay un gran futuro acá pero hay que saber aprovecharlo hay que utilizarlo de la mejor manera hoy gracias a este trabajo que se ha hecho por ejemplo el desarrollo minero el 62% de lo que se invierte lo llevan adelante empresas jujeñas y esto es clave que no vengan de afuera a llevarse la plata que lo que se hace quede acá bueno cada vez esto tiene que ser más grande y es el desafío por eso nunca tan bien puesto el nombre pensar en grande pensemos en grande la minería este fue el día sábado hay gente pensando en grande hay un jujuy en desarrollo y la minería es absolutamente fundamental en este tema nos vamos a la pausa cuando volvamos vamos a hablar de esto que presentaron el otro día el Hotel Amerion se acuerda bueno vamos a hablar de este proyecto nos va a contar va a venir el licenciado Fernando Villanueva quien es el gerente general de la empresa Villanueva y vamos a conversar de este tema nos va a contar noticias buenas de un futuro jujeño que nos ilusiona un poco muy bien amigo volvemos al aire estamos en este bloque acompañado por el licenciado Fernando Villanueva de la empresa Villanueva Hijos el gerente general para hablar de algo que lo anunciamos un poco este anuncio que nos impactó y nos ilusionó a los jujeños Hotel Amerion un hotel cinco estrellas en Jujuy y bueno lo invitamos para que nos cuente un poco como esto porque es un proyecto mucho más grande que un hotel por supuesto gracias Fernando por venir gracias por la invitación un placer estar acá todos hablamos del Hotel Amerion digamos pero es algo mucho más grande que esto es así yo la primera impresión que te voy a dar de algo que dije que me generaba una alegría muy grande porque había dos cosas que me parecían emblemáticos en Jujuy uno era el pozo ese que estaba en la calle Alvear y la valle que llenaba mosquitos por todo lado de aguas servidas me volvía loco verlo digamos y hoy veo una disificación no muy grande pero bueno hay otra cosa hay otra cosa y ese que era para mí era la imagen viva del abandono y la desidia ver todo eso muchos años porque ese es un terreno que está en esas condiciones más o menos de la década del 50 60 yo no sé creo haberlo visto así sinceramente no recuerdo desde cuándo y me indignaba y bueno lo de ustedes este anuncio me ha impactado mucho y me ha dado una alegría bárbaro por dos motivos uno porque se alegra por Jujuy pero otra cosa pero no es solamente un hotel no es solamente un hotel la verdad que ese terreno el gobierno de la provincia eso es importante destacarlo hace un tiempo que empezó a mover y a decir qué se puede hacer y fuimos mucho en las empresas donde en una primera instancia nos interesamos pero la verdad que es un terreno muy grande que tenía un precio muy alto y había que poder armar un proyecto y un producto que sea competitivo y que uno pueda salir al mercado de una manera con un producto interesante estamos hablando de cerca del año 2018 donde empezaron las primeras conversaciones nosotros en ese momento como empresa nos empezamos a meter con la idea del turismo hay distintas formas de crecer como organización las organizaciones las empresas tienen que crecer porque la empresa que no crece se muere y en ese momento la disyuntiva era o ir a otros mercados a replicar los productos o transformar nuestros productos y buscar desarrollos nuevos que atraigan gente nueva que atraigan inversores que atraigan gente inclusive no solo de la provincia sino de otros lugares y es como que se fueron alineando los planetas era un terreno muy importante muy grande en una zona muy importante de la ciudad donde históricamente era el exceso a la ciudad el puente de la valla y bueno este concepto de poder armar un hotel de poder armar un edificio corporativo armar cocheras un producto que sea integralmente y que se presente al mercado con otra potencia ¿cuántos metros tiene eso? es un edificio de cerca de 15.000 metros es nosotros el edificio más grande que hicimos es un edificio de 5.500 metros o sea para nosotros como empresa también es un desafío muy grande nos lleva a una escala muy distinta y muy es un desafío hermoso la verdad ¿y el terreno en sí cuántos metros el terreno tiene 2.000 metros cuadrados tiene casi 43 metros de frente no hay muchos terrenos en Jujuy en la ciudad de Jujuy de esa manera ahí también hay un rol importante de la municipalidad facilitando y buscando los instrumentos legales para entender que un terreno que es distinto a la normalidad de los terrenos que tiene la ciudad se pueda construir con una con una altura y con un FOS y un FOS distinto y que potencien la zona un desarrollo inmobiliario cuando uno va en una cuadra transforma la realidad de todos los vecinos y siempre lo hace para bien y un proyecto de esta envergadura buscamos que lo haga para muy bien ¿cuántos pisos se van? son 16 plantas es un basamento son 120 cocheras es un hotel de 84 habitaciones un hotel muy importante un 4 estrellas superior con salón de eventos con restaurante con un rooftop que es un mirador en azotea donde se va a permitir no solo buscamos generar elementos para que el turista venga a la ciudad ingrese a la ciudad y que no sea una ciudad de paso que se quiera quedar que conozca que tenga alguna foto icónica y que haya un bar un lugar donde poder ir a tomar algo como un elemento distintivo del proyecto y después la oficina oficina corporativa la ciudad con este último comentario que hablabas de la minería y de la cantidad de empresas que se han desarrollado requiere espacio donde las empresas se puedan desarrollar donde puedan crecer donde se puedan hacer buenos negocios y ahí aparece el edificio corporativo como complemento a un hotel que la ciudad de Jujuy ha tenido mucha historia de turismo corporativo entonces se complementan perfectamente son 14 plantas de plantas libres de oficina que se van a poder usar y comprar o alquilar como módulos de media oficina o módulos individuales que bueno es generar la plataforma para que los negocios se puedan desarrollar cuando hablás de cochera hablás de cochera de uso solamente el edificio no está hablando pero también van a ser para uso público porque la ciudad necesita lugar para estacionar es una ciudad que necesita liberar espacios de calle y hace falta cocheras para que la gente pueda llegar y estacionar y en desarrollo de esto ¿cuántos inversores necesitas? porque estás apuntando a un segmento distinto del de siempre ¿no? así es mirá nosotros desarrollamos un modelo donde pretendemos ofrecerla al mercado y ofrecerla a cualquier inversor ser dueño y ser parte del proyecto nosotros tenemos un producto inmobiliario que lo presentamos al mercado y lo complementamos con un producto financiero donde la gente va accediendo por cuotas partes con un ticket que te va a permitir que vos puedas invertir y vos puedas ser dueño también del hotel y cobrar una rentabilidad a partir de esto nosotros tenemos nuestro foco es que el inversor sea jujeño nuestra propuesta al mercado es que los jujeños inviertan en Jujuy pero lo atractivo también es que nosotros hace muchos años que venimos trabajando y desarrollando el modelo en el medio tuvimos la pandemia que fue un parate de un año un año y medio que nos puso todos los proyectos en stand-by donde encontramos mucha gente de Buenos Aires de Córdoba distintos lugares del país que quieren poner plata en Jujuy porque se ve un clima de negocios importante donde se ve que el turismo y la minería están traccionando para que la provincia cambie entonces ahí aparece esa posibilidad de gente de afuera que quieren invertir en desarrollo inmobiliario en la provincia claro pasa que a ver déjame pensar en voz alta y corregime el error pero yo me imaginé Villaneva siempre trabaja en desarrollo inmobiliario donde hago un edificio y te vendo un departamento busco inversores que están comprando una unidad perfectamente delimitada esto es algo totalmente distinto porque vos lo que estás comprando es una cuota aparte de algo de un todo digamos así es el modelo del condo hotel que es un poquito la propuesta es un producto que se ha desarrollado mucho en el país y que se desarrolla mucho en distintos lugares del mundo el formato tradicional es donde uno compra una habitación que en realidad lo que hace es comprar una cuota aparte pero un hotel de 84 habitaciones de manera tradicional tendría 84 inversores pero nosotros en realidad lo que queremos proponer es cuotas partes más chicas si alguien quiere poner más pondrá más y el que quiere poner menos pondrá menos lo que buscamos es un ticket adaptado al inversor local y al inversor de afuera y que no sea tan restrictivo en llegar sí o sí a una cantidad de metros para poder comprar una cuota aparte ese modelo de condo hotel permite al inversor común al inversor que tiene 5 mil dólares 10 mil dólares o un poco más ser parte de un proyecto de esta envergadura con la rentabilidad de un hotel que estamos hoy por hoy estamos en una situación y una coyuntura donde los hoteles trabajan a un porcentaje de ocupación altísimo generalmente un hotel para poder cerrar sus números su punto de equilibrio está en el orden del 35 o 40% del factor de ocupación a veces menos y el promedio de ocupación de la hotelería en Jujuy está arriba del 70% estamos hablando de una coyuntura y un momento ideal para que la gente pueda invertir en esto pero que promete mantenerse no sé si me equivoco pero promete mantenerse porque yo creo que hay una potencialidad muy grande y yo estoy convencido que el hotel que nosotros estamos proponiendo no va a alcanzar que rápidamente va a hacer falta otro y luego otro y después desarrollar no solo el hotel el turismo corporativo que es la gente que viene a trabajar a Jujuy sino la gente que viene a quedarse en la ciudad y a descubrir una ciudad que turísticamente no tiene aprovechado el potencial que tiene de conocer la ciudad el cabello y por eso se están haciendo tantas obras de infraestructura hablamos de Ameriam hablamos de Ameriam nosotros decidimos comprar la franquicia de Ameriam porque cuando nos metimos en el mundo del turismo queríamos gente que hable el mismo idioma que nosotros Ameriam es una empresa cordobesa donde son capitales argentinos donde en un periodo de 20 años se han desarrollado con 20 franquicias y nos parecía una franquicia que aplicaba perfecto a la plaza y la verdad que son gente muy abierta con que nos han ayudado mucho a desarrollar el proyecto y entendíamos que era la marca ideal y ese tipo de cosas te llevan a ir acompañando y a buscar una inversión por eso nos animamos a comprar el terreno la verdad que era la marca ideal creemos nosotros hay un Jujuy que en ese lugar está empezando a cambiar su fisionomía mucho el río sin duda ha generado un cambio el parque lineal cambió la vida el parque lineal no ha potenciado lo ha revalorizado al casco de Jujuy completamente pero fíjate que el casco histórico la zona de la plaza hoy con el crecimiento gastronómico que ha sido importante le cambió la fisionomía con lo que puede llegar a ser mis sueños el cabildo lo que puede llegar a ser eso terminado que va a ser una obra tremendamente importante con lo que ya es la casa de gobierno con la peatonal con la iglesia es la zona de Jujuy es la zona de Jujuy y es importantísimo ese rol del gobierno y del estado generando infraestructura y generando propuestas de valor para que el turista quiera venir obviamente yo entiendo que el estado provincial el estado municipal presenta las condiciones para que las cosas pasen y después somos los inversores somos los empresarios y el inversor común que pone plata en la ciudad para que las cosas pasen pero la transformación va para ese lado va para una ciudad que cada vez va a recibir más gente que de hecho la está recibiendo que también es una ciudad que se ha transformado también desde lo educativo donde cada vez hay más chicos en edades de estudiante universitario que se quedan y estudian y se apoyan en la gastronomía y en los distintos espacios de entretenimiento que tiene la ciudad vos sabés que yo mismo cometí ese error la vez pasada decía ¿para qué queremos nosotros una facultad de Derecho en Jujuy si hay tantas universidades y tenés Tucumán cerca Salta cerca con Nacionales yo mismo cometí ese error de decir no, esa es plata que se nos va son jugendios que se van o sea son jugendios que nos tiran para atrás en el desarrollo todo lo contrario necesitamos que cada vez crezca más y la gente se quede acá y el chico se quede acá nos tira para atrás en todo sentido y si a ver es que de alguna manera a muchas ciudades les pasa eso de mirar para afuera y de pensar que los negocios rentables pasan afuera y que la gente de afuera es la que sabe y yo creo que ese Jujuy está quedando atrás ese Jujuy donde solamente miramos para afuera quedaba atrás es importante que a ver nosotros cuando arrancamos a hacer desarrollo inmobiliario en 2005 2006 había un poco un mito de decir hacer desarrollo acá vamos a comprar departamento acá la gente siempre compró departamento hubo un público donde siempre hizo inversión inmobiliaria lo que pasa es que no la hacían en Jujuy y nosotros fuimos a mostrar que Jujuy era una plaza rentable y hoy por hoy hay un montón de edificios no somos la única empresa que está haciendo este tipo de desarrollo y eso pasa en todos los rubros creo yo cuando las cosas quedan acá se potencian y por eso hoy también hay un empresario más fuerte que genera puestos de trabajo que genera las condiciones para poder ir a explotar la minería y para hacer otro tipo de industrias también lo que pasa es que también poner el caballo delante del carro porque uno dice pero el empresario no viene el turista a Jujuy y qué le tenemos para ofrecer en los últimos tiempos habíamos cerrado hoteles transformados en tribunales o sea el ejemplo no era el mejor y decir qué hacemos a la noche vos tenías las confeteritas cerraban a las 11 de la noche bueno es el desafío ahora qué está primero tengo que hacer esto primero para que empiecen a venir o estoy esperando que vengan a hacer qué y yo creo que está primero lo que estamos haciendo ahora hemos empezado a entender esto sí yo creo que son las dos cosas yo creo que hay que ir por los dos lados en ese sentido en nuestro caso yo cuento mi experiencia el Ministerio de Turismo la verdad que nos llenó de empuje para salir adelante con el proyecto hubo un momento después de la pandemia donde el proyecto a pesar de que teníamos mucho tiempo invertido mucha plata en proyectos invertidos que habíamos presentado una oferta en su momento una iniciativa privada para comprar el terreno estábamos desinflados ya porque bueno la pandemia nos tiró abajo a todos y la verdad es decir de encontrarnos gente que decir vuelvan al proyecto vuelvan a meterse en esto ver que la ciudad y que la provincia estaba metida en distintos lugares promocionándose y que de golpe el mercado también nos iba incentivando y desde Buenos Aires los inversores que nosotros vamos a buscar nos venían diciendo bueno y cuándo largan y qué hacemos y quiero poner y cuánto hay que poner y cuál es la rentabilidad bueno te animan a hacer y es un poquito las dos cosas pero ese es el hotel y la parte corporativa también se vende de la misma manera o cómo lo trabajan de la misma manera sí nosotros entendemos que la propuesta tiene que ser única porque el proyecto es un proyecto que se potencia entre sí un edificio de usos mixtos lo que hace es que un edificio corporativo al lado de un hotel corporativo tenga una cosa que tracciona a la otra y encima con un basamento de 120 cocheras donde permite que el salón de eventos se pueda usar de mejor manera más cómodo más seguridad bueno son tres elementos que se van potenciando entre sí y entonces la inversión es una cuota parte del proyecto total independientemente de que tenemos previsto poder vender algunas unidades del edificio corporativo para oficinas porque por ahí hay gente que no quiere entrar a la renta sino que quiere entrar al uso comprar sus oficinas para usarlas y eso también va a estar disponible pero bueno la inversión que va a la cuota parte tiene que ir a la cuota parte del total porque es donde mejor les va a ir donde mejor van a traccionar el proyecto entre sí el tema cocheras es fundamental porque es un lugar de muy difícil acceso estacionamiento de muy difícil acceso sí las cocheras eran clave y el número entraba justo para la cantidad de oficinas que prevemos para la cantidad de habitaciones que prevemos entraba justo fue un estudio bastante largo que hicimos durante mucho tiempo para encontrar el número de cocheras que permitan sostener el proyecto que va a pasar arriba ¿36 meses? 36 meses sí nosotros lo que prevemos son 6 meses de proyecto la obra ya arrancó nosotros estamos empezando los primeros trabajos de demolición tenemos los planos aprobados para la demolición 24 meses de obra gruesa tiene que remover todo ¿no es cierto? porque ahí no sirve nada sí, estamos hablando de construcciones que no sirven genera costo pero siempre en el desarrollo inmobiliario hay cosas para demoler estamos hablando de estructuras muy viejas que no tenían cálculo sísmico y obviamente no soportan el proyecto que nosotros le queremos meter encima así que estamos en la etapa de demolición vamos a tener 6 meses que ya transcurrieron 3 de proyecto y de la aprobación de planos de eficientizar el producto 24 meses de obra y después 6 meses para poner a punto el proyecto y salir a la inauguración del hotel también es importante decir algo y acá te desvío de lo que estamos hablando y vamos a ver un poquitito a la empresa en sí porque son 16, 17 años trabajando en proyectos inmobiliarios ¿cuántos proyectos fueron ya? nosotros tenemos hechos 15 edificios uno de esos edificios está en Salta hoy tenemos 3 proyectos grandes en ejecución tenemos un edificio en Los Perales otro en Perico otro tenemos un loteo muy grande con infraestructura muy completa es un esfuerzo nosotros somos segunda generación hemos encontrado un modelo de organización con mucho esfuerzo mucho trabajo tenemos un equipo de colaboradores muy valioso en administración en marketing en ventas en la obra técnica los constructores los compradores la verdad que tenemos un equipo que se ha construido a lo largo de muchos años gente de mucha confianza nosotros usamos mucho el somos familia porque realmente somos todos de acá eso también permitió que como empresa Villanueva se haya transformado un poco en madre de otras empresas y por eso hoy estamos hablando de Grupo Villanueva hemos logrado armar una empresa que está metida dentro del mundo financiero que es la que va a fondear el proyecto los inversores van a ir a través de Valersa que es una empresa del grupo que es la que instrumenta y estructura todo el modelo financiero surgieron otras empresas de metalúrgica de aberturas estamos metidos también en el mundo de la minería con explotación con servicios mineros hemos ido por distintos lugares hemos armado una empresa de energía renovable que busca con sistemas con sistemas solares de precalentamiento de agua sanitaria para mejorar el uso de las calderas hemos ido generando y abriendo abriendo juegos entendiendo que hay que poner la plata acá en Jujuy hay que generar trabajo acá en Jujuy pero eso es clave también porque la responsabilidad de dónde voy a poner yo mi plata es fundamental saber a dónde la estoy poniendo nosotros tuvimos una conversación íntima en el 2005 cuando estábamos armando nosotros fundamos la empresa en el 2006 donde la conversación era qué nombre le ponemos y ahí fue mi papá que siempre viene trabajando hace 50 años 40 años en Jujuy y mi papá decía el capital más valioso que uno tiene en una provincia como Jujuy es el nombre y por eso le pusimos nuestro nombre a la empresa y por eso al grupo y por eso apostamos poniendo la cara y poniendo lo más valioso que uno tiene que es el nombre ¿y cómo se adapta el papá? porque yo me imagino como todos nosotros somos medio contemporáneos con tu viejo jugaba al fútbol era sotero era el güino izquierdo cuando jugábamos pero claro a los viejos nos cuesta por ahí adaptarnos a esto o sea de repente vienen ustedes con un impulso pero con un impulso que no solamente que se potencia mucho sino que piensan en cosas que por ahí no están en la cabeza de él ¿cómo se adaptó el papá a esto? a ver se dan varias cosas yo creo que por un lado el rol del empresario es generar las condiciones para crecer y eso mi papá lo entendió perfectamente y él tiene una capacidad de adaptación que realmente es envidiable él se fue adaptando y fue generando los espacios ¿y supo desligar también? sí, supo desligar obviamente uno lo cuenta hoy con el diario El Lunes es todo hermoso nos costó mucho esfuerzo con mis hermanos decimos esto fue de sangre sudor y lágrimas pero es una responsabilidad es casi una obligación hacerlo mi papá no se puede correr en un espacio si los hijos no estábamos los hijos y gente que vino alrededor porque no somos nosotros tres aparecen nuestros socios aparecen colaboradores no nos formábamos no nos preparábamos para ocupar esos espacios y ahora nuestro rol es sostener y redobrar la puesta y generar proyectos nuevos mi papá en eso se fue adaptando buscamos ayuda y yo esto lo cuento muchas veces y lo cuento acá me permito contar en tu programa porque también es una invitación a otros empresarios a que se transformen a que crezcan a que busquen ayuda a que busquen consultora a que busquen asesoramiento para poder seguir creciendo para poder seguir hoy hay muchas empresas grandes en Jujuy que tienen que crecer y no tienen que quedarse en la persona tienen que trascender a la persona de su fundador y es un desafío enorme mi papá cuando éramos más chicos y la empresa recién empezaba él decía prepárense y trabajen mucho porque yo he visto caer empresas mucho más grandes que la nuestra y en ese trabajo estamos día a día una vez conversando con Jorge Brito Padre él sabía no había al año por lo menos invitarme a comer y hablar y hablar de las cosas de Jujuy y me decía un día hay que generar una burguesía local muy fuerte Jujuy tiene que tener empresarios locales fuertes con mucha potencia es una vergüenza que Jujuy tenga que vender hoy el ingenio de la esperanza y no tenga gente para comprarla para eso está el banco para financiar y tiene que estar los empresarios para respaldar pero Jujuy tiene que tener empresarios fuertes hoy hay una generación que está creciendo con esa fortaleza y que puede animarse a todo sin duda puede animarse absolutamente a todo sin duda coincido 100% Salta y Tucumán lo tienen y a Jujuy le falta le faltó le falta mucho a mi Brito me dijo a mi Salta me hizo comprarte un avión me hizo financiar el transporte público de pasajeros con Saeta claro o sea y Jujuy no tiene ese empuje le falta ese empresario fuerte hoy hay o sea hay futuro porque hay gente nueva que va cambiando esa mentalidad pensando en más grande hay una camada de gente de 45 50 años que empezó a volver que se iban a estudiar y volvían de mis amigos de mi grupo de amigos nos hemos vuelto casi todos y todos buscando con proyectos siempre queriendo trabajar por la provincia y haciendo cosas nuevas y eso genera un microclima obviamente las condiciones la minería las distintas empresas va haciendo que eso sea posible porque eso no pasa de un día para otro y yo yo incentivo mucho eso y a cada persona que le digo que me cuenta que tiene una idea lo animo un poco a que se larga a emprender porque eso te transforma la sociedad en definitiva hay gente que tenga la capacidad de mirar más allá de pensar en esto y dejar estar todo el día en la pelea del día a día en ese debate estéril que nos desgasta y nos vuelve locos y estamos todo el día masoqueándonos con lo mismo hoy hay mucha gente gracias a Dios que piensa distinto y que por lo menos le da una perspectiva de futuro distinto a la provincia hoy la provincia tiene un clima de negocios distinto que también permiten esas cosas y eso es para destacar también yo entiendo que antes era imposible no llegaba al aeropuerto y no sabía si llegaba a la capital te cortaban todas las rutas las calles esto hay que decirlo porque la gente no puede olvidarse es la única manera a ver yo hoy no tengo que andar convenciendo a un inversor en Buenos Aires de que invierta en un desarrollo inmobiliario en Jujuy diciéndole que va a poder llegar le tengo que hablar de otras cosas le hablo de los paisajes de la cultura de los sabores de los aromas porque eso es lo que le atrae y antes de lo único que hablábamos era de los cortes de ruta y de distintas cosas que pasaban y por suerte ya no pasan más lamentablemente era así Fernando te agradezco muchísimo la visita muchas gracias la invitación la verdad que un placer poder contar y compartir este espacio con vos y Dios quiera que esto y mucho más sea ¿no? porque que esto sea motivador que sea una sinergia positiva siempre que hay mucha gente con una potencialidad en Jujuy muy pero muy grande la verdad que es la invitación a que la plata que hay en Jujuy se mueva que vengan que se generen inversiones y que los jujeños puedan ser parte de proyectos grandes gracias nosotros nos despedimos Dios mediante a todos los portugues que nos convoquen sin límite acá que será el martes que viene a las 14 horas pero ya sabe mañana este programa usted lo puede volver a ver a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 de Jujuy muchísimas gracias buenas tardes para todos gracias gracias Mhm y y y y y y y y Gracias.